Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucia Arroyo y el día de hoy les tengo un videoblog de viaje. Pues bueno, nada, simplemente estuvimos viajando a la ciudad de Tijuana, allá tenemos familia, íbamos a un evento familiar, mi hermana, mis sobrinos, mi abuelita y mi prima, porque una de nuestras tías se casó, así que pues por eso decidimos emprender este viaje con bastón y todo. A mí nada me importó, me caí, anduve ahí unos días un poquito mal de mi pie, pero pues nada, aquí andábamos de pata de perro viajando, porque no nos íbamos a quedar. Después de una hora de estar esperando que el vuelo saliera, porque para variar se retrasaron, ese día hubo muchos retrasos, pues por fin podemos llegar a Tijuana con retraso y todo, pero pues nada, de nada, de esto se trata de este video, así que quédate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí está la ministra que fue la encargada de realizar esta ceremonia, hicimos pues ahí participación agregando una semilla para la ceremonia que llevó a cabo esta ministra, a mí me tocó la paprika, que significa la pasión. Hubo varias personas que estuvimos participando en esta ceremonia y pues cada semilla tenía un significado. Buenas tardes. 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 en uno por el otro es el florecimiento, esa semilla de amor que sus padres plantaron en sus corazones. El día de hoy, al aceptarse de uno al otro en su amor, así también se están aceptando estas familias que se han unido hoy para celebrar con ustedes en esta celebración. Y como símbolo del amor que ellos sienten por sus familias, ellos desean ofrecerles estas rosas a sus madres. Como símbolo, señoras Agustina y señoras Felicita, sus hijos quieren que ustedes sepan que sus hijos son los que se han unido hoy. Estás orgullosa de que se están juntos y controles una ratona para amarlos a ellos. También Juan, durante el tiempo de condenas, promete ser compañeros de vida de hoy en adelante, aceptarse. Promete a Marti y a respetar todos los días de mi vida. Yo, Carmen, que acepta a ti Juan para que sea un 10 cosas. Promete a que esté bien en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en el pensamiento y en la enfermedad. Prometo ser tu amiga, prometo ser tu amiga, tu amor, tu amor y la madre, prometo amarte y respetar, todo el día, todo el día. Ahora, Iris, Alombratopete, Melina y Juan Ricardo Pacheco Arambure, pueden pasar un teléfono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.